Como siempre, Copar Vite tiene ese empuje propio que lo tiene de toda la vida, no es que lo inventó ahora, sino que es una impronta que viene ya de muchos años. Han sido años difíciles desde el punto de vista agronómico, que los hemos podido sortear de alguna forma, con más o menos abollones, como todo en este país. Copar tiene una situación siempre muy sólida, siempre tratamos de mirar dos años adelante, cosa de poder afrontar algunos desafíos. Por ejemplo, cuando encaramos una inversión, normalmente ya tenemos los fondos disponibles para hacerlo, pero de todos modos, tomamos un crédito, si es conveniente o no, para no descapitalizar, ayudar a paranquear a nuestros productores, que es tan difícil, ¿viste? Vos imaginate, un productor ahora ir al banco es prohibitivo. Entonces, ¿qué hace? Y va al lugar lógico que tiene que ir, que es su cooperativa. La consecuencia con un modelo, con un sistema, que es el cooperativismo, que en Entre Ríos tiene mucho peso. Tiene que haber una relación de avenida, o sea, de ir y de vuelta. No tiene que ser una calle unilateral. Entonces, cuando la cooperativa está al año siguiente, o a la campaña siguiente, o por ejemplo, el año pasado, te digo, muchos productores nos taparon con trigo, nos taparon con maíz, pero como no les fue tan bien con la soja, no nos taparon con soja, porque no pudieron. Pero, digamos, cuando ellos tienen esa capacidad de pago, lo primero que quieren hacer es recompensar a su cooperativa, que la sostuvo en los momentos difíciles. Es invalorable. Ese capital humano no lo tiene ninguna empresa privada, ninguna empresa normal. Solamente es la empresa cooperativa. ¿Por qué? Porque siempre está pensando en lo económico, más lo social. O en lo social, con algún proyectito económico. Esa combinación hace que esta cooperativa haya tenido ese feedback con sus asociados. Por eso en lo social fue muy importante. Bueno, ustedes desde hace muchos años vienen tratando, como en todos lados, siempre se habla, pero ustedes lo han hecho, agregarle valor a la producción, que eso fortifique un poco la economía cooperativa y la de los productores. ¿Han podido seguir en los proyectos por si no el tema balanceado? ¿Habían empezado con algo de terneros? Nuestra función como consejo de administración es copar su acopio y sus productores. Ese es el concepto madre. Entonces, ese lo hay que mantenerlo. Y para eso nosotros nos eligen los productores y nos ponen al frente del consejo de administración. Después lo otro, son todos anexos que nosotros vamos tratando de inventar para favorecer a nuestros asociados. ¿Por qué? El proyecto Porcina, por ejemplo. Es un proyecto, no es un proyecto en sí mismo. Es la consecuencia de pensar cómo hacemos para comernos nuestro maíz. Punto. Se acabó la discusión. ¿Entendés? Entonces, ahí donde nosotros decimos, ¿qué es lo importante? Lo importante es el maíz que producen nuestros productores. Que no se hagan en un camión a puerto, sino que se va a llenar en un container hecho carne. Te voy a llevar a un tema puntual, problemático, que hoy vivimos en la provincia de Entre Ríos, que es el de las aplicaciones de productos agroquímicos en cercanías de escuelas rurales, la limitación, la cuestión judicial. Bueno, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hoy el sector tiene que hacerse un mea culpa, hace mal las cosas, o hay una mirada desde la sociedad urbana que no entiende cómo se produce? ¿Cómo lo estás observando vos? Yo creo que hay un Estado ausente, primero. Hay un exceso de legislación que nadie controla si se cumple, ¿no? Normalmente cuando vos tenés 50 normas, la 48 contradice la 2. Entonces habría que tener 5 normas y cumplirlas. Y tener a alguien que controle que se cumpla. Punto. Se acabó la discusión. Tercero. No hay que meter ideología. A ver. Cuando nosotros estamos hablando de producción de un país, estamos hablando de calidad de vida de un país. La calidad de vida de un país se puede manifestar en cuanto a cómo vivís vos, con los recursos que tenés, dónde vivís, cuál es tu entorno. Digamos, hay montones de cosas que dan calidad de vida. Entonces, si nosotros la discusión la llevamos que la calidad de vida de los entrenanos pasa porque no fumigamos, estamos equivocados. Porque el tipo que vive en la parada del colectivo 36 en Paraná, donde le echa todo el día monóxido de carbono, no tiene calidad de vida. Entonces, si vamos a discutir, vamos a discutir todo, por empezar. No nos agarremos con el sector agropecuario y sus aplicaciones. Que dentro del sector agropecuario hay productores que pueden hacer cosas mal, seguro. Hay periodistas que hacen cosas mal, abogados, contadores. Hay de todo en la viña del señor. Pero no por eso nosotros podemos tipificar que el campo nos está envenenando. Después, tercero. Aprendamos del mundo. El mundo no prohíbe. Se encuentran soluciones. ¿Entendés? Si hay algún producto que ocasiona algún tipo de inconveniente a la salud o al medio ambiente, bueno, hay sistemas de investigación, hay universidades, hay... Mirá, yo siempre doy como ejemplo... Está bien, alguno dice Estados Unidos. Bueno, pero vamos a compararnos con Estados Unidos. No nos comparemos con Etiopía, porque yo no quiero ser Etiopía. Yo quiero ser Estados Unidos. En Estados Unidos está el MIT, que es una universidad que está en Boston que resuelve los problemas que le llevan. Entonces dice, mirá, hay un micrófono que patea y nosotros no sabemos qué por qué. Entonces los tipos tienen muchos cuadros interdisciplinarios que entienden en el tema y hacen un análisis y encuentran soluciones. Bueno, en la Argentina nosotros tenemos universidades del sector agropecuario en Santa Fe, en Paraná, en Rosario, en La Uva, de calidad internacional, donde ellos podrían determinar cómo es el sistema mejor, que yo creo que ya está, que es el de buenas prácticas agrícolas. Bueno, muchachos, si es ese, vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo. ¿Y quién se pone de acuerdo? Todos. Los agropecuarios, el Estado, los docentes y el que se sale del marco que pague las consecuencias. Como cuando vos vas en el auto y vas a 170. Te saliste del marco, pagas las consecuencias. Te cae la autoridad, te hace la multa, te confiscan el auto cuando manejas borracho. Es sencillo, no es tan complicado. No podemos llegar a una guerra ideológica entre dos sectores por un tema que se puede resolver aplicando la ley y la lógica. Por eso vuelvo a insistir. No podemos, y tampoco podemos nosotros decir, no fumigamos más, no aplicamos más, porque es el sistema productivo. Ahora, no apliquemos más en las escuelas. Perfecto. Entonces, vamos a establecer cuál es el proceso que le vamos a dar a ese productor durante 10, 15 años para que se convierta. ¿Entendés? Entonces, le vamos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Y bueno, acá puede hacer esto, esto y esto. Bueno, yo voy a hacer esto. Entonces, el Estado provincial va a tener que eximirlo de impuesto para no cargarlo con gasto. ¿Entendés? Va a tener acompallatura crediticia, va a decir, pero voy a crear conejo. Ah, vas a crear conejo, perfecto. Entonces, vos tenés una línea de crédito del Banco de la Provincia de Entre Ríos con una vinculación con una empresa que exporta carnes de conejo. Te estoy diciendo cualquier cosa, pero cuando a un tipo le plantás un problema, tenés que plantearle la solución, si no, no sos Estado. ¿Entendés? Sos un tipo arbitrario que prohíbe algo, nada más. El Estado tiene que plantear, esto no se puede hacer, pero podés hacer tal cosa. Eso es lo que creo que hay que hacer, humildemente. Así que,